Los virus son pequeños pedazos de ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico. Muchos están encapsulados en una envoltura hecha a base de proteínas conocida como cápside. Otros protegen su material genético con una membrana o envoltura derivada de la célula a la que infectan. Los agentes infecciosos microscópicos a celulares solo pueden multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Los virus infectan a todo tipo de organismos, desde animales, hongos, plantas, hasta bacterias y arqueas. Se producen al apoderarse de una célula hospedera y utilizar su maquinaria para crear más virus. Los virus causan enfermedades infecciosas comunes como el resfrío común, la gripe y las verrugas. También causan enfermedades graves como el VIH, sida, la viruela y el ébola. Los virus son como secuestradores, invaden las células vivas y normales y las usan para multiplicarse y producir otros virus como ellos. Bueno, y aquí tenemos a la doctora Reyes para hablarnos de eso. Cuando oí el intro yo digo, pero ¿y qué es lo que vamos a hacer con los virus? Porque es que son muy oportunistas y son terribles. Bueno, desde su especialidad y desde su campo de investigación de la Universidad de Utesa, queremos dar un poquito de luz a tanta gente y además del coronavirus y todas estas cosas que hay ahora y tanta gripe y los pechos y las cosas. Dígame cómo está el panorama para la República Dominicana. Bueno, padre, primero, bueno, gracias por la invitación. Y bueno, el panorama es que estamos ante muchas, una epidemia que ya, por lo menos lo del coronavirus, las gripes anuales y entonces hay que empezar a protegernos, ya sea manejando el lavado de manos. Siempre el 90% de los virus o de los microorganismos que nosotros tenemos los cargamos en la mano. Y hay un estudio que dice que nos tocamos o nos llevamos la mano a la cara 700 veces diarias. O sea, el hecho de hacer así y así, todo eso hace que si nosotros hacemos un recuento de todo lo que tocamos sin habernos lavado las manos y todo eso nos lo llevamos a la cara. Y bueno, ahí es donde empiezan las infecciones que las más comunes son las virales. Y qué bueno que nosotros tenemos la mala costumbre de tomar antibióticos cuando son... Para todo. Para todo. Para todo. Sí. Entonces, ¿son contraindicados los antibióticos? ¿Atacan realmente los virus? No, bueno, como vimos la presentación que estuvo muy buena, muy detallada, los virus están, tienen una membrana, muchos de ellos no tienen membrana lipídica, pero definitivamente no tienen pared celular, o sea, no tienen como otra cubierta más. Y el 90% de los antibióticos están diseñados para la pared celular de la bacteria. O sea, que no estamos haciendo nada tomando antibióticos, porque no están diseñados para atacar al virus, no están diseñados para nada. O sea, es como que si estuviésemos dándole un golpe al aire, o sea, no le están haciendo nada. Sino que más bien estamos sometiendo una presión de antibióticos a nuestra microbiota interna y eso puede generar especies resistentes. De modo que, aunque lo diga la vecina, y aunque la vecina y el vecino digan que a ellos sí le probó, ¿verdad? Usted sin ir al médico, sin hacerse un chequeo, no puede usted estar automedicándose. No, además es que el 99% de las gripes son virales. O sea, tiene que haber un espectro de 14 días en donde puede haber una infección secundaria bacteriana, pero es raro. La mayoría de nosotros la gripe nos dura unos 5 días. Esperamos a que nuestro sistema inmune la combata y ya, no la volvemos a sufrir, sino otra gripe anual, que eso son como variaciones mínimas de un virus, que es el de la influenza, que él va variando y por eso siempre nos enfermamos anualmente y es bueno colocarse a las vacunas que salen anuales de la gripe. Entonces, si ya una persona tiene gripe, ¿verdad? ¿Qué es lo recomendable? Ya que no puede usar antibióticos porque no estaría haciendo nada, convendría hacerse un té, una tizana, una botella, que usted sabe que aquí nos encanta. Y alguna gente como que se sana o es que se le cumplen los días del virus. Bueno, nosotros podemos reforzarlo definitivamente, reforzar nuestro sistema, muchas vitaminas, mucho líquido, porque en ese momento nosotros estamos combatiendo. Imagínense, alguien que nos está destruyendo nuestras células y además de eso hay como una batalla interna. Nuestro sistema de defensa está alerto. Entonces, mientras más pastillas le inyectemos a ese virus, pero a nuestro cuerpo, perdón, pero de mejoramiento del sistema inmune, mucho líquido, reponer, dependiendo de donde sea, se dan tratamientos de la sintomatología. Es decir, si tengo mucha tos, bueno, capaz un antibiótico, unos desinflamatorios, perdón, si hay mucha tos sería un antialérgico, un desinflamatorio. Y también para combatir la rinitis, se dan tratamientos que sean para combatir los síntomas, pero nunca estás combatiendo al virus como tal. Y además de eso, bueno, las vitaminas siempre han ayudado a reforzar el sistema inmune y por eso los multivitamínicos son importantes, sobre todo alimentos que tengan mucha vitamina C, muy buenos para reforzar el sistema. Algunas cosas que se han recomendado así de modo natural, una gente que tiene un pecho, que tiene una congestión, que vaya a la playa y que se aire de la sal o tomar unos vapores de agua de sal, ¿qué hay con eso? Bueno, yo no conozco ningún estudio que haya demostrado que mejore o empeore. Yendo a Boca Chica. Yendo a Boca Chica, exacto. Tendríamos que hacer un estudio de eso, a ver si tenemos dos personas con gripe, Uno que se quedó en casa y otro allá. Y a ver qué pasa. La otra cosa es la alimentación. Hablábamos fuera de cámara que hay alimentos que ya traen algunos medicamentos. O sea, ¿qué pasó con esta señora? Que ella no se bebió un antibiótico, pero comía mucho pollo. Sí, vean que hay propagandas, inclusive en otros países ya están prohibiendo el pollo y a veces hasta la leche, por ese factor. Porque por cuestiones de mejor crecimiento del pollo, el pollo se le inyecta antibiótico. Entonces nosotros no estamos, claro, estamos ignorando que estamos comiendo antibiótico con pollo. O, sobre todo en la leche, si hay alguna mastitis que tiene la leche, a veces no es lo que el deber ser, pero a veces el productor no para la producción de leche, sino que le inyecta antibiótico a la vaca. A la vaca, para mejorarle. Y eso nosotros no lo estamos comiendo. O sea, que estamos, hay una introducción de antibióticos, así no los estemos administrando nosotros, pero definitivamente sí hay bastante. Y eso genera resistencia. Siempre hemos dicho que estos muchachitos que no tienen ni siquiera 11 años y ya tienen un cuerpo tremendo, pero que son muy asiduos a comer pollo, a comer una serie de cosas con hormonas y todo ese tipo de cosas. Ese es el otro factor, el pocotón de hormonas, el número inmenso de hormonas, sobre todo de crecimiento, que nos podrían estar afectando, porque es algo, no es natural. Entonces, estamos sometiendo al cuerpo ante una invasión de hormonas que supera la capacidad de nosotros o la cantidad normal de hormonas. O sea, que es por partida doble. Estamos haciendo crecer al pollo y hacemos crecer a los muchachos de una manera tremenda, porque siguen con la mente de niños, pero tienen un cuerpo ya de adultos. Y qué hacer, es llamar entonces a la conciencia de los productores. Claro, una vigilancia, hay detectores antes de que salga a producción o salga en su cajita. Antes de eso, alguien tiene que hacer un análisis para ver si eso tiene restos de antibióticos. Eso debería ser, y si tiene, no debería dejarse para el consumo humano, para frenarlo. ¿Qué recomendación tenemos para una protección inteligente contra tantos virus? Porque yo no sé si lo tienen ya cuantificado de cuánto es que hay suelto en todas partes, pero desde que nos atacan con frecuencia, esa es la realidad. Recomendaciones. Bueno, dicen que en una cucharadita de agua hay un millón de bacterias, pero si hay un millón de bacterias hay un billón de virus, o sea, el doble o el triple o diez veces más. O sea, que si nos van a tirar por la ventana, vamos a poner los colchones. Ya los virus están, entonces, ¿cómo nos podemos preparar nosotros? Y preparar los más pequeñitos, que un niño que, siempre los que bregamos con niñas y todo eso, bueno, acaban de dar a luz, ese niño estaba en un hotel cinco, seis estrellas, diez estrellas, y ahora se tiene que enfrentar a la inseguridad, a virus, bacterias y todo eso. Por eso no es recomendable que esté todo el mundo cargando y haciendo todo eso hasta que se pueda aclimatar. ¿Qué podemos entonces nosotros hacer para elevar nuestras defensas? Bueno, si es un niño recién nacido, como tú dices, la mejor defensa es la madre, porque toda la protección de ese calostro viene con un cóctel de anticuerpos de la madre hacia el hijo, que le va a favorecer esa protección hasta mínimo seis meses, de que ese niño por lo menos va a mejorar mucho, o sea, va a tener una protección prestada, y después él tiene que hacerla mientras él va madurando, y esa prestada son esos anticuerpos que la madre le da cuando le da el calostro, la leche materna. Y bueno, hay muchas cosas que como bebé, yo creo que más la leche materna se ha demostrado que tiene potenciales antivirales, antibacterianos, además de los anticuerpos, o sea, que ya viene con un cóctel de detección fuertísimo. Y nosotros como tal tenemos que estar muy pendientes de, primero, si estamos con personas que estén con algún tipo de infección, esa persona misma tiene que aislarse, tratar de que si estornuda, taparse siempre, porque nosotros al hablar, al toser o al estornudar, hay un umbral de dos metros, que esas goticas de agua que nosotros expulsamos, que se llaman aerosoles, ahí es donde nosotros los inhalamos o los agarramos, y hay virus o bacterias que, vamos a decir, soportan esa superficie, y pueden estar allí por un día, dos días, y es ahí cuando nosotros agarramos la manilla, y ahí la persona tosió, y de ahí viene la contaminación. Entonces, el lavado de manos, mínimo 20 segundos es fundamental, para que nosotros hagamos una especie de recordatorio que siempre estornudamos, nos lavamos las manos, comemos, nos lavamos las manos, después de comer, antes de comer, y si nosotros ya tenemos una gripe, mantenerla entonces con descanso, el reposo es vital, porque a pesar de que nosotros no nos sintamos completamente deprimidos, nuestro sistema está deprimiéndose y está batallando, y si le vamos a dar un trasnocho, la desnutrición también hace que la persona se le baje las defensas, entonces, mantenerse con una buena alimentación, una buena hidratación, siempre el caso de las vitaminas y tratamiento de soporte para la fiebre, para que no le suba tanto, entonces cualquier tipo de antipirético. ¿Cómo uno distingue una gripe de esa dominicana a el coronavirus? Bueno, hasta ahora los detectores como tal se basan solo en una detección del ácido del virus, la información genética del virus. O sea, que hay que ir al laboratorio entonces. Sí, el laboratorio. Las últimas tecnologías que han permitido esa detección a los días son con nuevas tecnologías de secuenciación de su material genético del virus, que dice, este es un coronavirus, o la detección bajo pequeñas genes del virus, o cultivo celular, que nosotros no lo hacemos aquí, no está recomendado porque aislar el virus más bien va a ser una fuente de infección para el personal de salud. Y la otra sería microscopía electrónica, que también es complicado. Entonces, básicamente nos manejamos con una técnica que se llama RT-PCR, PCR en tiempo real, que utiliza como unos observadores para captar, vamos a decir, partes de ese virus que lo hacen conservado, es decir, que lo hacen ser coronavirus. No estamos detectando dengue, sino que esa partecita que estoy detectando pertenece al genoma del coronavirus. Pero hay aquí, aquí hay en el país, laboratorios que tienen esa tecnología, pero los kits para detectarlo, como te digo, como son especiales, los tiene el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que es el CDC. ¿Se pueden pedir? Sí, se pueden pedir. Se pueden pedir cuando haya un caso, vamos a decir, presuntivo de coronavirus. Y hay sus pasos. Primero, bueno, ¿qué podríamos hacer? Lo primero es que esa persona tuvo que haber estado en China a mínimo 14, hace menos de 14 días. Y bueno, entre ese umbral, tener unas manifestaciones clínicas de coronavirus, que hasta ahora son tres, fiebre, tos y dificultad respiratoria. Y ahí empieza la alarma, ¿no? Si esta persona estuvo en China o estuvo con una persona que se le haya detectado coronavirus, entonces hay que, primero, esa persona tiene que quedarse en su casa, no puede infectar a los demás yendo a un hospital, porque vean que una de las cosas que decía mucho con el H1N1, la pandemia, fue que todos pensaron que tenían influenza y más bien se contaminaban a ir a los hospitales. Entonces, lo que tenemos que hacer, primero se queda en su casa, llama al personal de salud y le dice a cualquier personal de salud del hospital la sintomatología y ellos tienen que abordarlo ya con todo el sistema de aislamiento, aislarlo en cuarentena, ponerlo y también hacerle toda la sintomatología, la fiebre y todo. Y si se puede hacer el análisis, aquí o se envía a una OPS o a un regidor nacional. Bueno, como usted es investigadora, siempre ha quedado la sospecha en la población. Pasó con el SIDA, pasa ahora con coronavirus y dice, bueno, haber estado en China y todo eso, pero los chinos, ¿dónde estaban? ¿Cómo fue que empezó? ¿Cómo fue que empezó el SIDA? Entonces, siempre hay como la sospecha de que estos grandes países están inventando demasiado en los laboratorios. Yo no sé si eso es verdad, pero como usted es investigadora, dígame, ¿qué le piensa a usted de esa sospecha que puede ser hasta legítima? Porque dice, bueno, que el SIDA solo se contagia, pero ¿quién fue el primero que se contagió? Le echaron la culpa a los pobres monos de África, pero esa gente no viaja, esos animales no viajan. En fin, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y por qué nosotros estamos hoy dudando con este nuevo virus? Mire, por lo menos el virus de la inmunodeficiencia humana hace un salto de especies. Es decir, la teoría más aceptada, porque uno siempre tiene que manejar lo que hasta ahora ha sido más aceptado, se llama del pan a la pandemia. Es decir, de comer chimpancés, en esas prácticas, posiblemente se cortó esa persona y el virus de la inmunodeficiencia en simio sí es viejo. En cambio, el virus de la inmunodeficiencia humana, lo más, vamos a decir, lo más cercano es del año 53, que lo encontraron en África. Inclusive son dos virus. Uno que lo produce el mono verde africano, que fue el que se quedó, que se llama el virus de la inmunodeficiencia tipo 2 humana, y el uno que es el que causó la pandemia. Ahora, ¿qué pasa en China? El problema es el hacinamiento de personas con animales. Entonces, lo que parece que pasó fue una coinfección. Ese coronavirus está, se ha detectado que está en murciélagos. Entonces, la gran variedad de coronavirus, ecológicamente más variados y más abundantes, se encuentra, es un virus que se encuentra principalmente en murciélagos. Y en otros roedores, mamíferos, en gatos. Y entonces, en donde empieza el coronavirus a preocuparnos fue en el 2002, cuando causa el SARS. Y se demuestra que posiblemente tenía una homología. Es decir, cuando nosotros hacemos, no sé si las pruebas de paternidad, que hacen como la carga genética tuya, la comparan con tu madre y tu padre. Igual aquí, aquí la carga genética de ese virus la comparan con un banco que se llama banco de genes. Y de eso dio que el más cercano era un virus de murciélago, que era un coronavirus en murciélago. Entonces, se presume que hubo un salto de especie, pero ese salto de especie tuvo que haber sido por un hacinamiento. Es decir, está la persona con muchas personas conviviendo con animales. Y es tan así que las dos epidemias, los dos SARS, han salido de mercados, de personas que estaban visitando mercados, que esos mercados eran mercados que tienen animales vivos, pero que los cazan ahí mismo. O sea, los matan en ese... Entonces, ese hacinamiento de animales con esas bajas condiciones de higiene, porque los están matando mismo, queda la sangre en la calle, con muchas personas, porque China, las dos, ha sido así. Vean que los primeros casos de este, de coronavirus, fue así. Fueron personas que habían visitado un pueblo, perdón, un mercado de mariscos al aire libre, en donde también tenían otros animales vivos que también los cazan. Entonces, posiblemente hubo un salto de especie. Es decir, el virus de ese murciélago, que no está confirmado, pero el virus tiene una homología, otra vez tiene otra homología con el del murciélago. Y ese murciélago fue una que apareció, porque hace tanto tiempo que esos hermanos andan por todas partes, ¿verdad? Lo que pasa es que puede tener hospederos que se llaman peridomésticos. Es decir, y el murciélago saltó del murciélago al camello, y esa fue otra epidemia que fue en el 2012, que gracias a Dios se quedó en el Medio Oriente, no se fue como esta, que ya se ha ido a 28 países. Entonces, ya, gracias a Dios, nosotros todavía no se ha detectado aquí en el país. Pero el factor de impacto es de dos, es decir, una persona infecta a dos. Y así, ustedes, si hay ahorita 37 mil, o sea, la semana que viene habrá 60.000. Pero usted mencionó también los gatos, y eso no hay que ir muy lejos, ni a China. Eso hay aquí muchos. Aquí mismo, sí. Entonces, si hay una contaminación cruzada, del murciélago se la pasó el gato, y el gato se la pasó, pero eso ya saltó. O sea, es decir, ya no hay que matar a los gatos, ni hay que matar al murciélago, ya eso saltó. Es decir, ya el virus se adecuó a infectar humano y humano. Y por eso es una especie nueva. Ya él se adecuó a contagiarnos a nosotros. Y ahora, como nosotros estamos ingenuos, es decir, nadie ha tenido una infección así, estamos propensos a que nos infecte. Ya. Yo creo que con el tema de los murciélagos y los gatos no se van a poder entender, porque los gatos son medio agresivos y le vuelan la cabeza a esos ratones voladores o a lo que sea. Pero, ciertamente, hay como una amistad muy cercana con algunos animales, y algunas personas no cuidan esa parte. Y entonces, están con las mascotas para arriba y para abajo, creen que ya son parte suya, le cogen mucho cariño. Y hay una serie de virus y de bacterias que en esos animales no hay ningún problema. Pero si hay una mutación, si hay un paso a los humanos, puede haber un problema serio. Claro, eso son zoonosis. Y este coronavirus es una zoonosis. Es decir, zoonosis implica de animal, ¿no? De eso, ¿qué pasó? De un hospedero, un reservorio, al que posiblemente le causaba enfermedad, pero no tanto. En una enfermedad grave. En cambio, aquí sí, aquí estamos hablando de que este coronavirus tiene un porcentaje de, no es tanto, es un 2% de mortalidad, pero es el costo. El costo tanto de la persona que se infecta, que le puede dar una neumonía, todo el tratamiento que se tiene que gestionar. El costo, por lo menos, de la última epidemia del coronavirus del 2002 fue entre 30 mil a 100 mil millones de dólares. Es demasiado, por lo que puede deprimir a una población. Y China ya está, vamos a decir, sufriendo catástrofes económicas por la situación, el gasto. Es que solamente el hecho de que no quiera ir la gente a China, como pasó en África en su momento, ¿verdad? Y ya de eso no se habla, Sierra Leona, todas esas cosas ya no se habla, pero se pudo controlar el turismo y una serie de cosas, tristemente el rechazo, ¿verdad? Usted ve un chino que son muchos, déjeme decírselo, son muchísimos. Entonces, ¿cómo usted puede ahora decir, el chino no se me acerque? Es un tema. Por eso, yo creo que como ya se orientó bien con el tema del SIDA, debería orientarse de cómo manejar mejor cualquier virus, cualquier persona que esté agripada, ya que no se puede quedar en casa, ya que no puede, que tiene que ir a trabajar, que tiene que hacer las cosas. Entonces, te voy a pedir, para finalizar, recomendaciones para la República Dominicana y este coronavirus. Bueno, recomendaciones en general, tratar en lo posible si tienen algún síntoma y cuadran con esos episodios, mantenerse lo más alejado posible, aunque no lo crean, aislarse un poquito, quedarse en su casa, no salir. Ellos sí necesitan utilizar un tapabocas, un tapabocas respiratorio, aunque el CDC no lo recomienda para toda la población, pero sí para el que esté enfermo, o sea, para el que ya tenga síntomas. Lo que pasa es que hay gente que no tiene ningún síntoma y para evitar que se infecte de otro, entonces se ponen uno y la gente lo que hace es salir huyendo. Porque cuando, de lejos, de lejos ven que tiene una cosa, dice, ah, bueno, mira, esa, esa, esa. Entonces, todo el mundo mirando. Entonces, cuando viene a ver, el problema es mayor. Sí, no, en verdad, inclusive una de las cosas que no se va a hacer es usar tapabocas. Más bien, el que tiene que usar tapabocas es el que está enfermo, el que ya tiene síntomas. El que está sano que no inventa. No, porque en verdad, posiblemente crea confusión. Otra cosa que dice el centro, para que ustedes se informen, es en donde se manejan los brotes y estas epidemias, es ese centro, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, en donde está disponible en internet toda la información de este virus. Está el mapa actual de cómo va la infección, cómo se va multiplicando. De ahí sacaron cuánta mortalidad tiene, que es un 2% hasta ahora. Que es bajo, entonces. Para la cantidad de bugs que se ha hecho, es bajo. Quiere decir que si una gente se infecta, no necesariamente... Hay 98% de posibilidades que no se va a morir. No se va a morir, y las personas que se han muerto tienen una enfermedad subsecuente a nivel pulmonar, porque él ataca pulmón, o sea, él ataca las vías respiratorias inferiores. Entonces, esas personas que tienen una condición de base respiratoria o están inmunodeprimidas, y las personas que más han muerto son personas mayores de 60 años. O sea, que ya hay una condición también. O sea, estar un poquito con alguna condición inmunosuprimida, y definitivamente las edades ya estén en los límites, ya después de los 60, ya empiezan a tener... Son los que más han sido hospitalizados, y han tenido más complicaciones. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Vamos a ver si la gente pone los correctivos de lugar, se nos queda, no se automedique, cuidado con los antibióticos, ¿verdad? Que no le hacen nada, se le van a reír en la cara. Si usted se pone a estar ingiriendo antibióticos, yendo a la farmacia, bueno, que la farmacia también por venderle, dicen, ve, buevese eso, no sé qué. Sí, no, claro. Y taparse, cuando estornuden, independientemente de taparse, si tienen una servilleta, botarla inmediatamente, y si no, con el codo. Porque no puede ser con la mano. Si es a estornudar, así, con el codo. Esa es la técnica nueva para que, independientemente, siempre hay que lavarse las manos, para no, todas esas goticas, nosotros cualquier cosa que toquemos, lo estamos infectando. Porque entonces, ¿qué damos? ¿Qué son? ¿Cuántas veces que lleva la mano a la cara? A 700 veces en promedio, una persona a la cara. Se lleva las manos a la cara. En un día. En un día. Señores, tomen nota. Y si esos son los virus, pero imagínese usted, el llavín, el tema del vehículo, que usted abre la mesa, donde quiera que usted pone una mano, hubo 100.000 gente que ya la puso ahí, de modo que habrá que amarrarse. Sí, y el hecho de rascarse aquí, todo eso hace que te lleves lo que está en la mano, te lo lleves a las vías de entrada, que siempre son la nariz, las vías aéreas y la boca. Y se contaminan por las dos áreas. Bueno. Yo pienso que al final, hay que luchar para tener un cuerpo robusto, que esté con las defensas bien altas, que es lo que pasa cuando van al dique y ven, pero ¿y cómo es que estos muchachos no se mueren? Oígame, que han vivido en la basura, en esa insalubridad y todo eso. Crean una defensa de hierro ahí en el dique, gracias a Dios. Pero, ciertamente, tenemos que prepararnos para elevar nuestras defensas ante esto y cualquier otra. Bueno, muchísimas gracias, doctora. La vamos a tener de nuevo por aquí. Esperemos que no sean virus que hayan. No, esperemos que no llegue y que estemos alertas todos ante ese comité de alertas siempre de amenaza contra esta posible epidemia. Que no llegue. Vamos a rezar a Dios que no llegue. Bueno, atención, Virgen de la Alta Gracia. Póngase en eso, porque necesitamos una nueva protección. Seguimos con Domingo Familiar. Gracias, doctora. Gracias a ti. Cada vez este programa se pone más bueno. Tras la pausa, tendremos una luminaria de la música dominicana. Nada más y nada menos que nuestra queridísima Jacqueline Esteves. Ahí, papá, no te muevas.